A un año de que inició operaciones el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público del Estado de Jalisco, aún se tienen varios puntos pendientes de resolver, como las mejoras integrales que permitirán la verdadera implementación de un nuevo modelo de transporte, la eficientización del sistema de apoyo a las víctimas y a sus familiares, y que la Administración Estatal tome las decisiones concernientes con los sistemas de movilidad basándose en aspectos técnicos y no en los políticos, indicó el coordinador de este organismo, Alberto Galarza, durante su primer informe de actividades. El también presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios recordó que aunque ya se tienen 12 meses de trabajo, aún continúan presentándose muertos por transporte público y se sigue prestando un servicio deficiente, por lo que se debe de continuar haciendo esfuerzos para que esto mejore. Escuchemos a Galarza Villaseñor. Debemos estar pendientes y supervisar que el gobierno estatal cumpla con su parte y si no lo hace exigir, como ya lo hemos hecho, acciones que den avance a lo que este observatorio ha recomendado. El compromiso de este observatorio parte de entender que las vidas valen mucho, que las debemos proteger a toda costa y todas y cada una de las recomendaciones, de las horas que hemos pasado en el Pleno, discutiendo fuerte con las autoridades, en las calles, con los altavoces y los documentos, con los estudios, todo va para evitar que más familias sigan lamentando pérdidas. El coordinador recordó que hasta el momento existen familias de víctimas a las que no se les ha indemnizado, como sucedió con el caso del estudiante de la preparatoria número 10 que fue atropellada hace un año junto con una veintena de compañeros mientras esperaba el camión afuera de su plantel. También hizo un recuento de las 37 recomendaciones que han emitido en total, de las cuales el paquete de las 12 primeras fue respondido parcialmente el pasado 6 de junio por las autoridades estatales, mientras que el segundo paquete, que fue presentado el día 3 de noviembre, no ha sido respondido de forma oficial, situación que quedará solventada con el acuerdo que se tuvo el pasado sábado con la Secretaría General de Gobierno de responder una a una las recomendaciones mediante un oficio. Además de esto, el observatorio lanzará en dos semanas un sistema de semáforo que sirva para informar el avance que se tiene en el cumplimiento de cada recomendación y así evidenciar si alguna está estancada. A este respecto, nos habla el secretario técnico de este organismo y quien además es representante del colectivo ecologista de Jalisco, Mario Silva, a quien escuchamos a continuación. Tenemos entonces 5 con cumplimiento, 7 con altos grados de cumplimiento y 25 que ya tienen indicadores, calendarios, tiempos y responsables. Repito, como es demasiada información, ustedes van a poder revisar, les haremos llegar previamente por correo electrónico el semáforo de cumplimiento para que ustedes sepan cuál es el indicador y cuál es el criterio particular que este pleno del observatorio decidió evaluar para medir que esas recomendaciones se están cumpliendo. Luego de su primer año, uno de los temas pendientes en los que trabajará el observatorio será el continuar presionando para la publicación del reglamento interno, en procurar que el prepago se pueda concretar y en determinar los estándares de la norma técnica de calidad para que ahora sí, el transporte público ofrezca un buen servicio.